San Damaso I fue el Papa 37 de la Iglesia Católica. Desde el año 366 hasta su muerte, en el año 384, es el santo patrón de los arqueólogos. Su pontificado ha sido el décimo octavo más largo de la historia con 18 años, dos meses y 11 días. Su onomástico se celebra el 11 de diciembre. Su nombre en latín significa domador. San Jerónimo fue su secretario. Gracias por ver el video.